Buenos días, mis amores. Iniciamos con nuestra clase y nos vamos a ubicar en la página 106. Página 106 de nuestro libro de Medio Social y Natural. Escuchen la información que les daré. En nuestro libro hay un proyecto en la página 105 que ustedes deben de realizar. Este proyecto lo harán el fin de semana, ¿de acuerdo? Lo van a hacer el fin de semana y me envían un pequeño video donde están realizando el proyecto de la página 105. Tienen que ir realizando paso a paso lo que nos indica en el proyecto que es sembrar una plantita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y le dicen a mami que los grabe y me van a enviar ese video. Tienen hasta el día domingo para hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos escucharon? Ok, mis tesoros, entonces nos ubicamos en la página 106. El día de hoy vamos a realizar un repaso, ¿sí? Vamos a comprobar lo aprendido de los temas que hemos visto y vamos a ubicarnos en el número 1. Número 1, mis amores. Vamos a trabajar juntos, así que necesito que me ayude, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a realizar en el número 1? Dice, encierra en un círculo el material de origen vegetal. ¿Qué material será de origen vegetal? ¿Será la lana o las hojitas del cuaderno? Activo micrófonos. Se recuerdan de que nosotros hablamos sobre los materiales que prohíben de origen vegetal y de origen animal. Y yo les mencioné los árboles, ¿de acuerdo? Y les dije que los árboles son los que nos dan las hojitas de nuestros cuadernos. Entonces, vamos a encerrar, ya sea con su lápiz o con sus crayones, y encerramos con un círculo el cuadernito, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora les pregunto, ¿qué material es de origen animal? ¿Será la lana o el cuaderno? ¡La lana! ¿Por qué la lana? Vamos a preguntarle a Fernanda Altán. ¿Por qué la lana, Fer? Porque proviene de las ovejas. Muy bien, excelente, mi amor. Porque proviene de las ovejas. Entonces, marcamos con una X y lo vamos a hacer en el circulito que está a la par de la lana. Muy bien, ¿ya todos terminaron? Y mis tesoros, vamos al inciso número 2. Nos ubicamos en el número 2, donde está la plantita. ¿Qué debemos de realizar en el número 2? ¿Se recuerdan de que yo les mencioné las partes de la planta? Vamos a preguntarle a... Vamos a ver... Erick, Erick, aquí va tu micrófono y me dices cuáles son las partes de la planta. La raíz. Ajá. Tallo. Ajá. Hoja. Ajá. Flor. Ajá. Fruto. Muy bien, excelente, Erick. Gracias, mi amor. Muy bien, Erick se los acaba de mencionar y ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a realizar acá? Dice, marca con una X la parte de la planta que absorbe los nutrientes del suelo. ¿Qué parte será? ¿Será el tallo o la raíz? ¿Qué creen ustedes? La raíz. Raíz. La raíz. La raíz. Excelente, la raíz. Entonces, vamos a marcar con una X, ya sea con su lápiz o con traión. La raíz. Luego, vamos a circular el fruto. ¿Dónde estará el fruto? Buscamos en la planta y está en la parte de acá. Circulamos el fruto. Y luego nos indica que debemos de colorear la flor. Vamos a pintar la florecita. Solo las flor, mis amores. Gracias. 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 Bien mis tesoros, nos pasamos ahora a la página 107 La página que está a la par Y nos ubicamos en el número 3 ¿Listo? ¿Qué debemos de realizar acá? Pongamos atención, dibuja el hábitat de las plantas que se muestran a continuación ¿Cuál será el hábitat de las plantas que ustedes observan que están arriba? Acuáticas 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 Acuáticas, muy bien Y las que están de colorcito rojo ¿Cuál es tu hábitat? Terrestre 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 Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar el hábitat de cada plantita También dibujamos en la primera lo que es entonces Agua, ¿verdad? O ya sea que lo pintemos solo de Celestito Y abajo En la siguiente Vamos a dibujar Que son terrestres Entonces dibujamos en la parte de acá Lo que es tierra O solo lo pintamos de cafecito O le dibujamos maceta Como ustedes quieran ¿Sí? O le dibujan a cada florecita una maceta Te lo dejo a su criterio, mis amores En lo que ustedes están realizando eso Muy bien, mis tesoros Vamos con lo último Número cuatro ¿Qué debemos de realizar acá? Escuchen Ordena el proceso de siembra y cosecha Colocando los números de uno a cuatro en las imágenes Vamos con el número uno ¿Qué se hace? Número uno Limpiar Poner la tierra En la raíz Cabal Cabal Escuché creo que fue Anderson el que dijo que hay que limpiar Y Sofi, ¿verdad? Muy bien Sí Lo primero que se realiza es limpiar la tierra Entonces, acá vamos a colocar el número uno en el cuadrito que está abajo de la niña Donde está limpiando la tierra Número uno Luego le pregunto a Emanuel Emanuel, luego ¿Qué se hace luego de limpiar la tierra? ¿Emanuel? Se hace hecha semilla Muy bien Número dos De maíz Excelente Número dos Se colocan las semillas en la tierra Entonces colocamos en el cuadrito que está a la par del niño Donde está colocando las semillas en número dos Vamos a preguntarle a Isa Macario Isa Macario ¿Cuál sería el número tres? ¿Cuál sería el número tres? Sembrar las semillas Sembrar las semillas Sembrar las semillas Ajá Número tres Es Regar las plantas Muy bien Regar las plantas Entonces colocamos el número tres Donde el niño está regando las plantas Y número cuatro ¿Me ayudan todos? Cultivar 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 ¿Verdad? Muy bien Excelente mis amores Entonces colocamos número cuatro En la última imagen ¿Verdad? Ahí se me movieron los números Entonces lo colocan ustedes mis amores Vamos a ver acá Número cuatro ¿Dónde? Cosechamos ¿Verdad? Y acá corresponde el número tres Muy bien Y bien mis tesoros Sí El día de hoy me envían foto de las dos páginas Y se recuerdan de enviar el fin de semana su video Donde están realizando el proyecto de la página 105 ¿Sí? Muy bien